No tenía nada más atrás de todo este rato ¿Muerta hora? ¡Uy, uy! ¡Equí, esquí! ¡Frentala, chuli! ¡Ay, no! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se murió, se murió, se murió A la derecha, ahí tiene gente en la montaña A la derecha Vais a para la playa Por la playa, por la playa, busquen Por la playa ¡Vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! ¡No! ¡Qué emboscada! ¡Dios mío! ¡Qué susto tan egoísta! ¡No! ¡Qué emboscada!